Si no te has dado cuenta que hay especies nuevas en el acuario, no te preocupes porque yo te voy a llevar a verlas. Entonces, lo más novedoso que hay en el acuario, que a mí me encantó, me quedé fascinada de ver todos estos animales tan raros que hay en el fondo del mar y en el acuario Guadalajara que nos vamos a presentar hoy aquí desde el Zoológico. Qué bueno que ya estás con nosotros, qué bueno que ya estás sintonizándonos y no te muevas porque ya comienza este programa muy acuático. Ya sé que tengo que saludar a tus hijos, los tibulsos que están ahí, pero yo quiero que me saques de la duda, como buena bióloga que eres, que me saques de la duda de qué es esto nuevo que hay en el acuario Guadalajara. Que así mi información básica de la vida, que es un caracol, pero véanlo por favor, cómo camina. ¿Y esa es su boquita, Fátima? Sí, sí, él va limpiando, de hecho son los limpiadores de aquí de las peceras. Ellos comen todo lo que queda de, por ejemplo, nitritos o mejor dicho, materia orgánica. Popocita, lo que dejan los... Ajá, el pedacito de camarón que no se comieron. Incluso hay partes que se ven un poco verdes y son pequeñas microalgas que se producen probablemente por el agua salada y por ciertas cantidades de luz. Entonces ellos son los que se encargan de mantener ese equilibrio, de que no se vea todo verde, que se vea verde, porque también me imagino que come esas alitas muchos animales. Sí. Está hermoso, me encanta, no saben qué bonito es con sus cuernitos. ¿Son sus cuernitos o son sus ojitos, Fátima? No, son como unas antenitas en sí. Muy bien. Y acá abajo tenemos este tanque, me encanta, porque tiene un montón de cositas. Miren ese camarón. Camarón. Camarón, ¿qué le dicen? ¿Qué? Camarón, no, ese no es el caramelo, ¿este es el caramelo? ¿Cómo le dicen? ¿Menta o qué le dicen a estos? Vean qué bonito es camarón. Este es uno, pero el de allá es el mejor. Fíjense cómo... Está comiendo. Todo eso es a la hora del lunch, ¿verdad? Sí, casi, casi, se les acaba de dar de comer. Vean, ay, ya se molestó. Ah, qué bueno, ven, salsa. Se limpia su antena. Qué animales tan increíbles, Fátima. Que también comparten, no se asuste, señor camarón, con nada más y nada menos que los caballitos de mar. Que por favor, diles a las personas, y en especial a mi hija, ¿qué son los caballitos de mar? Son peces. Peces, ¿verdad? Son peces, sí. O sea, son animales que así los hicieron. La naturaleza dijo, yo quiero hacer un animal raro y hizo un caballito de mar. Sí. Que también otra cosa que toda la gente se pregunta es si el macho pone los huevos o qué es. Sí, el macho es el que le da, el que los incuba. Pero no los pone, o sea, los fecundan como se fecunda normal. Sí. Y luego él los guarda. Ajá. ¿Y nacen ya los caballitos chiquititos? Sí, ya nacen pequeños caballitos, igual hay a los papás. Ajá. Y empiezan el macho a hacer como unas pequeñas contracciones, y entonces es cuando empiezan a impulsar los pequeños caballitos de la bolsa. ¿Tú crees que algún día podamos ver eso aquí? No sé, habrá que verlo. Y luego aquel cornudo, vengan a verlo, por favor, que también es nuevo. A ver si se logra ver. Ese que está ahí es un cangrejo. Es un cangrejo. Fíjate, ¿y tiene una pinza muy gorda y otra muy delgadita, Fátima? ¿O qué es eso que se ve ahí anchito? Sí, tiene una tenaza más grande que la otra. ¡Qué bonito! Sí, ese caracol que está muy, muy hacendoso ese cangrejito. ¿Qué comen los cangrejitos? Ellos comen camarón. ¿Todos los de aquí comen camarón? ¿Todos se pueden comer camarón? Comen camarón, se les pone una hoja de alga que se usa para el sushi. ¿Cómo crees? Sí, acá está. Ay, la verde está esa. De hecho, se les está comiendo el... Ahí tiene el... Es que acá está... Caracol grande. Ay, un caracol grande está... Es que aquí casi no se ve. Aquí abajo, cámara, mira. Aquí está la reunión de los caracoles. Vinieron a desayunar. No juegues con ese caracolote, Fátima. Es enorme. Aquí están todos los caracoles. Y como tú decías, estos se están limpiando. Se podría decir que la roca. Sí. De toda esa materia que queda. ¿Y también los cangrejos pueden comer esa materia o nada más? Pues también. Sí le limpian un poco. No igual que el caracol, pero sí hacen su trabajo de limpieza. No, hombre, esta pecera de verdad que a mí me encanta, como también me encanta ir a ver a tus tiburones. Así que aquí los dejamos. Nosotros vamos a ver a los tiburones de Fátima. Y esto es Desde el Zoológico. Gracias a ti. Gracias. Gracias.